Impresionante, siempre manteniendo ahí una buena distancia y el día de hoy la victoria haciendo Pro 2, ¿no? Sí, yo creo que ahora sí que hace el setting perfecto fue ahora la clave, creo que se notó que ahora sí que dominamos toda la carrera, perdón, estoy con la adrenalina hasta el tope, entonces dominamos toda la carrera, estoy muy feliz, estoy muy contenta, la verdad creo que no tengo palabras en este momento para describir todo lo que siento, pero obviamente muy agradecido con todos los que hicieron parte de este ejercicio, a Virvi, Whirlpool, Fly Crew que si se apoya nada de esto sería posible y obviamente a todo el equipo y al ingeniero que nos está apoyando. Oye, la emoción a flor de piel ahorita con tu papá, con todo lo que estás viviendo, esta victoria, sin duda debe ser quizá uno de los momentos más felices de tu carrera como piloto hasta el momento, ¿no? Sí, claro, yo creo que cualquier piloto sueña con poder estar el día de su cumpleaños ganando, entonces tuvimos la fortuna de hacerlo realidad, estoy muy feliz, muy contento y obviamente vamos a seguir trabajando orduamente para seguir adelante. La pista de León, ¿qué te pareció? ¿Es una pista complicada, quizá muy corta, el tema de los frenos, de todo, de las llantas, ¿cómo lo tuviste que cuidar para llevarte la vida? Sí, claro, tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido, es una pista de un kilómetro doscientos, entonces tenemos que cuidar mucho el coche para poder dar un resultado como el que vimos hoy, creo que se notó que cuidamos perfectamente el coche y se notó que dominamos toda la carrera. La Supercopa, ¿qué te ha parecido en general el campeonato? GTMM me ha tratado excelente, la Supercopa es un campeonato increíble, estamos muy felices y muy preparados para la Legends Cup que es el evento preestelar de la Fórmula 1, entonces encantado.